Yeah, DR Producciones Vendame tu amor Frío, junto a Gran Cheste Vendame tu amor La evolución real Oye mami Vendame tu amor Come, ven aquí de nuevo Vendame tu amor Alguien pasea el día entero preguntando Si te había visto por ahí andando Y hablando sin saber Alguien me dio Que tú ya no estás Sin ti no existe un despertar Vendame tu amor Mi vida es triste si no estás Vendame tu amor La noche es contigo que mi luna Vendame tu amor Y es que como tú no hay ninguna Vendame tu amor La vida en la luna solo no me sabe nada Tu sombra en mi cama llama y no me dice nada Atiéndeme, yo te quiero tener Te quiero ver, me voy a enloquecer Yo metí muchos errores y yo sé que soy culpable Pero de una u otra forma no me hacen despreciable Ven aquí, sé un poco más amable El amor que yo te brindo sabes que es inigualable Sin ti no existe un despertar Vendame tu amor Mi vida es triste si no estás Vendame tu amor La noche es contigo que mi luna Vendame tu amor Y es que como tú no hay ninguna Vendame tu amor Gran chéster es frío Una combinación Vendame tu amor Un poco usual Un chambú Un chambú Un chambú Un chambú Vendame tu amor Me levanto sin motivación Mi vida es oscura por tu decisión Te estoy muriendo Presta atención Que en mi vida tú eres la razón Tengo motivos para nunca olvidarte Tengo motivos para no sacarte de mi corazón Uno para besarte Dos para cuidarte Tres para recuperar tu amor Vida que te has hecho Que siempre estoy muerto No da vida a este corazón Solo Vendame tu amor Vendame tu amor Vendame tu amor Sin ti no existe un despertar Vendame tu amor Mi vida es triste si no estás Vendame tu amor La noche sin ti no queda ni luna Vendame tu amor Y es que como tú no hay ninguna Vendame tu amor Ay que frío Ay que frío Ay que frío Ay que frío el que tengo yo Ay que frío Ay que frío Ay que frío el que tengo yo F-L-I-O 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 Real Junto a frío Vivian Deje de producciones Loco en sí Y master En la pista F-L-I-O Oye frío Diles Que la separación Ya no es viable Ni para los individuos Ni para las naciones ¿Cómo?